Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto de inauguración del mural de nuestro artista Gustavo. Mi misión aquí es hacer una breve presentación y sobre todo dedicarme al capítulo de agradecimientos. Agradecer primeramente y con mayúsculas al artista Gustavo por su dedicación a nuestro pueblo, por querernos ofrecer esa gran obra de arte que es evidente que después ya nos explicará muy detalladamente. Y agradecer la implicación también de la Consejería del Turismo y el Consejo del Turismo por su amabilidad en agilizar todos los trámitos administrativos para implantar el mural aquí en el puerto. Y agradecer también a todos los colaboradores y patrocinadores que han hecho posible que hoy todos estemos aquí. Por tanto, como ayuntamiento, darle las gracias otra vez a Gustavo, que está muy dispuesto, como he dicho, a continuar con esa colaboración. Y una vez más decirle que evidentemente él, hasta el día de hoy, ha sido más conocido, pero que hoy es ese inicio de que en Mallorca será conocido y nos encargaremos nosotros de que ese mural sea solo el inicio de su obra que está aquí en este municipio. Gracias a todos. Bueno, buen estar, buen estar. Hablo yo antes que el señor que está aquí a mi derecha. Hace muchos años que nos conocemos y estoy agradecido que haya llegado aquí con 80 kilómetros de Palma y volver otra vez a Palma. Doy las gracias de que hayan venido, habiendo aquí una hora de mal tiempo, que siempre es desagradable salir de casa cuando llueve, estamos acostumbrados en Mallorca a no salir en realidad. Doy las gracias en principio a todos los sponsors que algunos de ellos me dijeron varias veces, cuenta conmigo, cuenta con nosotros y tal. Y esos son los que han dicho que el mural no valga ni un céntimo al ayuntamiento ni al gobierno real. O sea que quede claro, porque no quiero que después digan que he vaciado las arcas del ayuntamiento de Catepeda y que las calles ahora en vez de asfaltarlas vamos a poner higo chumbos a los que han dado. Ahora ha habido gente aquí que ha dado su dinero, el señor Ramón Serval está aquí presente, después hay dos o tres por aquí detrás, el de Aco Exa, hay... Miguel. Ah, sí, Miguel está también. Ah, Miguel es el de la tabulera y las dos mujeres que han hecho posible el mural, porque han estado tres o cuatro meses pintando baldosa, baldosa, mil setecientas baldosas. O sea que lo agradezco también y tal. Ahora yo ya estoy triste que esto se haya inaugurado o que esté inaugurándose y ya estoy pensando en el próximo, porque no puedo estar parado. Me han saludado estos últimos días tres o cuatro personas y me han dicho, si haces uno, cuenta con nosotros. Y algunos de los que hicieron este también han dicho, oye, si haces uno, cuenta con nosotros también. Se ha quedado un poco solo este aquí a la derecha. Entonces habrá uno, ese será un campo, el verde, y a la izquierda, a quince o veinte metros, habrá otro de dieciséis metros por cuatro metros. Malares de campos, tenéis trabajo para todo el invierno. Porque son las que pintarán otra vez mil setecientas baldosas. El fondo será en azul y habrá bastantes figuras que tengan que ver con el mar. O sea, dentro de lo que caben mis peces que tienen sombrero y rapatos, pero tendrá que ver con el mar y el fondo a azul. Se verá lo próximo. Esta idea ha salido porque mi mujer y yo y mi hija a veces viajamos a Niza y Can. Y allí es donde están todos los grandes. Chacal, Matisse, Renoir, todos. Y vamos viendo siempre estos museos y las casas privadas de ellos como Matisse, por ejemplo. Y un buen día, dije yo, en el muelle de Cala Rayade de poner algo que la gente, una vez que hayan dormido la borrachera que han cogido por la noche y a las ocho o diez de la mañana se levanten, puedan venir a pasear por aquí y ver el mural un poquito. O sea que lo que quiero es que esté decorado este mural con unas cuantas baldosas más. Y después animar a algunos colegas para que vayan poniendo alguna que otra escultura por el paseo marítimo o vengan a hacer exposiciones tres veces de verano. En fin, lo que quiero es dentro de cuatro o cinco años o cuando me haya muerto yo la gente diga, mira, salió un aire hace diez o quince años, porque voy calculando los años yo que me pueden quedar. Los setenta y cinco años, pues diez años o quince, como máximo. Bueno, y que al menos quede un buen recuerdo y la gente diga, mira, se hizo algo que ha llevado calarrayada, no a nivel de Mallorca, sino de España e incluso de Alemania. Y la gente viene y se hacen fotos al lado del mural y al lado de las esculturas de otros colegas y tal. Ya está. Doy las gracias a todos los que han venido. A Miguel, sí, este es el causante de todas las baldosas que además aquí donde lo ven tan humilde, el campo, la taulera, ha hecho varias cosas para la sagrada familia, la fachada de la sagrada familia de Barcelona. O sea que es una persona aquí muy tranquila, muy campechana, pero que colabora con arquitectos de categoría. O sea que ya está, incluso con pintores de categoría. Aquí hay una de las personas que tienen, estas dos personas son las que durante tres meses o cuatro han pintado todas las baldosas y me han aguantado a mí porque soy un perfeccionista y cualquier detallito le digo esto, ¿no? En fin, que les agradezco a ellas personalmente y en público de que muchas gracias. No estaréis en el paro el próximo invierno. Y hoy, con la clave que viene a gritar, apropiando que hicimos la Vuelta a Mallorca en camello hace el año 64 y ha venido mi buen amigo sufridor, Miguel Vidal Perelló, que es el que estuvo 31 años con el periódico AS de Madrid y que ha hecho un montón de veces la Vuelta a Mallorca, no en camello, no, la Vuelta al mundo, a olimpiadas y campeonatos del mundo de fútbol. O sea que es una persona súper conocida en el mundo del deporte y ha venido a propósito para verme y ver el mural. Y eso que lo has comprado lo has recibido de mí. No sabía yo que comprarte pues tampoco. No hombre, no, es un cachondeo. Ella me conoce bien, en 50 años, él sí me conoce bien. Hasta el camello ya estaba de mal humor conmigo. Bueno, muchas gracias a todos, que se disfrute el mural durante años y años y en la próxima la próxima primavera tenemos otra inauguración. Siento un poco ahora. Muy buenas tardes a todos. Yo os intentaré ser breve porque lo que tenemos ganas todos es de ir a ver el mural. Entonces, lo que sí recordaré es que Gustavo, yo creo que más o menos en Light TV de Berlín del año pasado, cuando aprovechábamos y estábamos disfrutando también de una pequeña exposición también de unas obras de Gustavo relacionadas con el mundo turístico, nos hizo o nos habló de esta idea que tenía en mente y sin dudarlo ya le dijimos que sin duda nos parecía una excelente idea. Después tuve la oportunidad también de hacer una visita con él en Setaulera, viendo cómo el proceso se iba desarrollando y también poder disfrutar de todo el proceso, no solo ver el resultado final y la verdad es que tengo muchísimas ganas de poder disfrutar hoy de la obra finalizada. También vine otro día a ver cómo se iniciaba el mural y la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Yo creo, aparte de agradecer sobre todo la implicación de todo el mundo, las instituciones, las instituciones, el Ayuntamiento de Cap de Pera, PORS y de Illes Baleares y también los patrocinadores de la obra. Yo creo que es un ejemplo de la colaboración público-privada que muchas veces estamos diciendo y que al final se cristaliza en este tipo de, en este caso, de obras. Yo creo que facilitar el que pueda ver esas sinergias entre el sector público y el sector privado es muy importante porque, además, intentar acercar a la gente, en este caso, en este caso también el arte, yo creo que es una obligación que tenemos todos. Pero, sobre todo, antes de darle la enhorabuena nuevamente a Gustavo, me gustaría también decir que mi experiencia con él me ha demostrado que es una persona absolutamente generosa. Y yo creo que esto que nos regala también aquí en el puerto de Cala Ranchada es una demostración de lo que ha hecho él durante muchísimos años. Y, a lo mejor, podemos lanzar una idea. ¿Por qué no ponemos uno en cada puerto? Si encontramos, si encontramos, si encontramos sponsors, porque la consellería también. Ahora soy, Jaime, ahora estoy ocupado con dos mil quinientas tejas para el monasterio de York. Son cincuenta tejas, cincuenta motivos diferentes y con eso van a sacar, los pobrecitos mural, van a sacar noventa mil euros para continuar comiendo el tiempo. Bueno, está demostrada la generosidad, la generosidad de Gustavo. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar en esta línea e intentar, ya me está diciendo mucha gente que el mural es objeto de fotos, es objeto de llegar hasta el puerto. Incluso estas iniciativas pueden, al final, reactivar según qué tipo de zonas. Vamos a, simplemente, yo me gustaría agradecer nuevamente a Gustavo y muchísimas gracias por lo que nos me ha dado. Muchas gracias. 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 Gracias.